La capacidad de percibir potencial en lo simple y de sorprenderse con el paisaje cotidiano son características que sin duda están presentes en aquellos que son sensibles al lenguaje del arte. Algo que se vivencia en nuestros personajes de hoy. Y respirando este aire puro que nos regalan las montañas de Antioquia, los invito a que nuevamente se unan a este viaje, para que juntos descubramos las manifestaciones artísticas y culturales que nacen en cada uno de los rincones de este territorio mágico. Hoy nuestros destinos están separados por 100 kilómetros de distancia, pero eso no será impedimento para poder disfrutar de todo el talento de nuestros artistas recomendados. Así que empecemos ya este recorrido por Río Negro y Zopetrán para disfrutar de todos los matices de nuestra región representados en el arte. Hasta el municipio de Río Negro llegué para descubrir y disfrutar del talento de una mujer hecha para adelante y cuyos anhelos giran en torno a una sola cosa, la música. Desde muy niña la música me gustaba porque escuchaba a mi hermano mayor que le gustaba cantar y también componía canciones y él tocaba la guitarra y bueno yo empecé a escucharlo y me fue interesando mucho la música, la guitarra. De niña soñaba con ser cantante, pues me imaginaba en un escenario así con multitud de gente aplaudiéndome, pero yo nunca, pues pensé que llegaría de pronto a tener la oportunidad de llegar a esa parte. Pues ahora lo he logrado un poco. Lucélida Martínez es oriunda del Carmen de Viboral y fue allí en la vereda El Cañón del Melcocho donde nació su gusto, su inspiración y sobre todo el amor por un género musical que le mueve el alma. Mi niñez fue muy bonita en la escuela pues con mis compañeritos y allá los niños, mis compañeros y yo cuando salíamos de recreo nos salíamos a bailar y a cantar. Los niños hacían la imitación de las guitarras y las niñas cantábamos a todo pecho y yo era la que tenía la voz más alta. Ya cuando estaba pues más grande, incluso ya me había casado cuando ya empecé pues a tocar la guitarra y a componer canciones empecé ya hace como 15 años al tener pues historias muy reales y tristes de mi tierra. Doña Lucélida, ¿y por qué la música popular? ¿Qué te llamó la atención de este género? Bueno, cuando niña pues obvio en la radio, que era lo que uno tenía, un radio para escuchar, un radio de pila, nos ponían por decir la misa que era por las tardes a las 6 de la tarde y de ahí nos dejan escuchar un ratito la emisora y esa emisora ponía mucha música popular. Era la única música que yo conocí y cuando ya empecé a tocar la guitarra pues me sonaba como muy buena la guitarra con las canciones de ese género y me quedé en ese género. Con esa música se le canta el amor, desamor, bueno a todo lo que usted quiera, despecho, lo que quiera y alegrías también. Se puso muy popular porque a la gente ponía a bailar, hágale un punterito como... Aunque la historia de Lucélida me tiene muy emocionado, llegó la hora de conocer a mi siguiente recomendado y sería precisamente en medio del paisaje que lo llena de inspiración donde tendría lugar nuestro encuentro. La primera experiencia que yo tuve dentro del arte fue cuando tenía aproximadamente 3 años que vivíamos en San Diego y en la terraza se encaramó una tarántula. Ahora yo sé que era una tarántula pero cuando eso no sabía. La forma de yo comunicar eso con mis papás fue simplemente hacer un dibujo que parecía más una garrapata pero ellos ahí mismo entendieron que era como una araña. Ese fue como el momento que más recuerdo. A medida que iba pasando el tiempo y uno sacaba como estos trabajos, estas cosas y lo exponía como ante la gente. No lo exponía en una gran galería sino que se los mostraba a la familia, a los amigos. Ellos le generaban mucha impresión, entonces ahí se daba cuenta uno de que era capaz de hacer algo que el resto no. De pequeño yo no tenía conocimiento de que esta carrera se llamara Artes Plásticas ni que yo quería ser artista sin todo el sentido de la palabra y como principal referente siempre había tenido a Botero. Uno diario en la calle o en la casa escucha a Botero, Botero. Entonces no decía que quería ser artista sino que yo decía dentro de la inocencia que quería ser Botero. Y es que la admiración que sentía por un artista como Botero radicaba no en su estilo sino en su capacidad de crear un orgullo colectivo. Algo que trata de generar constantemente con su obra exaltando los matices de la tierra que lo ha visto crecer. A través de una paleta de colores amplia y llamativa. Cuando desarrollo pinturas y hago trabajos artísticos quiero comunicar esa admiración que yo siento acerca de la tierra y del municipio. Soy de las personas que todavía, de los artistas que todavía piensan como en un perfil estético de la obra más que en un perfil conceptual. Entonces queda muy fácil desarrollar un trabajo con un perfil estético cuando se vive prácticamente en un paraíso que casi todos los colombianos o los antioqueños tenemos la dicha de vivir. Se trata más de sentir, no de entender dentro del mundo del razonamiento y las ideas sino de sentir esa pincelada que respira, que palpita, que tiene temperatura, que tiene calor, que tiene frío, así como en el lugar que habito. Dos talentos que no son fortuitos y que por el contrario son el fruto del trabajo y la dedicación que durante años han puesto en sus oficios. Pero no todo ha sido fácil. Por eso si quieren conocer más de su proceso, no se despeguen ni un solo segundo. Lo mejor de recorrer el departamento es dejarse sorprender por las delicias que se encuentran en cada rincón. Yo, por ejemplo, mientras venía en carretera hacia Río Negro, hice una dulce parada que me fascinó. ¿Han escuchado del tradicional merengón? Pues les recomiendo que prueben esta delicia que cada vez sorprende más con su variedad de sabores. Me va a acompañar un punteíto a ver si somos capaces. Desde que tengo uso de Razón, la recuerdo con una guitarra en la mano, cantando con su vozarrón porque siempre ha tenido una voz muy sobresaliente. Ella siempre quiere llevarse el protagonismo con su voz y lo logra porque es verdad que tiene muchos admiradores, tanto como familiares, amigos, pues muy allegados, a pesar de que el apoyo ha sido muy poco a nivel profesional, por decirlo. Esta voz fuerte y de color agradable a los oídos es la base perfecta para la interpretación de las letras que componen. Aquellas que hablan de la memoria del campo, de sus realidades alegres, pero también de las penas que allí se viven. Desde que te quise he sufrido contigo, pero muy sumisa he seguido tus pasos, la peor condena... Yo aprendí a tocar la guitarra prácticamente viendo, no tuve un profesor, no tuve pues nadie que me dijera esto se toca así, sino que a mí me gustaba tanto y viendo a unos señores vecinos de mi vereda, aprendí viéndolos. Cuando yo ya empecé, cogí por primera vez una guitarra, de una hice una nota y también de una canción, una canción. Entonces a la gente, pues fue impactante para la gente porque ellos pensaban que yo ya sabía. Pues soy fan número uno de ella porque reconozco ese talento que ella tiene. Para mí es una persona, yo la motivo mucho porque le digo, vos sos muy talentosa. No tuviste un estudio musical, pero lo que sabes empíricamente es muy valioso. Ella construye memoria a través de sus canciones porque ella le canta a lo que ha pasado, al conflicto armado, a lo que han vivido las comunidades y lo que se vive en el territorio. Dificultades para lo que uno hace, pues obvio que son muchas, pues falta de tener más, como más, quien empuje, ¿cierto? Siempre la música de los campesinos se queda ahí, en la misma, como en el mismo contorno de la familia y los amiguitos. Mi padre es un hombre ya muy mayor y a mí me tocó como disfrutarlo prácticamente jubilado, pensionado. Entonces uno observa como esas personas que después de dedicar toda su vida a una profesión, a una carrera, a veces se quedan como en un stand-by. Y cuando fui a escoger la carrera yo dije, necesito hacer algo que yo siempre lo disfrute y que no lo haga solamente por dinero. Que cuando esté viejito pueda seguir trabajando con toda la plenitud del mundo. Sabas, ¿cómo fue la reacción de tu familia cuando decidiste que tu camino iba a ser el arte, hermano? Pues ellos todo el tiempo fueron los responsables de que yo hiciera lo que me gustara. Ah, qué bien. Ambos son docentes, entonces no hubo como ese choque como suele suceder. Ellos de hecho creo que son los responsables y los culpables de que nosotros estemos haciendo lo que nos guste, mis hermanos y yo. El proceso de aprendizaje ha sido más bien lento, porque Sopetra nunca ha tenido como esas oportunidades de educación artística y empecé relativamente mayor. La práctica hacia el maestro dicen por ahí. Y es que al ver trabajar a Sebastián lo compruebo, pues sus manos se mueven ágiles por el lienzo, tal y como si el pincel fuera una extensión misma de su cuerpo. Mi obra yo la describiría como en una exploración constante, exploración del medio, de la técnica, de lugares, de temáticas. Estoy en estos momentos perfeccionando el medio, lo que llaman la técnica, perfeccionando la forma de crear, el concepto a desarrollar. Entonces casi que utilizo cualquier homenaje a la tierra sopetranera, homenaje a símbolos icónicos de Sopetran. Todo lo que me rodea, sentir como ese orgullo por el lugar donde se está habitando, por el lugar en el que se está trabajando. Es un excelente artista, todas sus obras son hermosas, ya se han visto muchos de sus trabajos aquí en el municipio de Sopetran, dentro de la Casa de la Cultura, exposiciones de arte dentro del municipio y fuera del municipio. El proceso de creación surge de una manera muy espontánea. Uno va creando como esa inconsciencia creativa, o sea, la temática para trabajar es casi que lo que uno está viendo en todo momento, lo que uno está observando. Todo el trabajo que yo desempeño tiene que ser bajo como un estado de ánimo de absoluta relajación. Por eso soy una persona tranquila y me gusta manejar bajo circunstancias de mucho estrés, me gusta manejar mucha paciencia, porque yo ya sé que estresado no trabajo. Bueno, yo tengo el conocimiento que usted es la compositora de sus propias canciones. ¿Cómo lleva a cabo usted este tipo de letras? ¿En qué se inspira? Mis letras siempre han sido inspiradas en casos de la vida real, historias que me han pasado a mí y historias de amigos, hermanos y conocidos de mi vereda. Entonces siempre me inspiro en lo que pasa real que yo conozco. Las canciones que compongo, si son tristes, le hago por decir algo, ritmos de ranchera, corridos. Y si son ya como picantes, les pongo música parrandera como para bailarla y gozársela. Mis canciones han sido reconocidas más que todo en mi territorio, en el Carmen de Oral y en las veredas del Carmen. Ya conocen mucho mi música, porque yo he hecho participaciones en la fiesta del campesino, en el Carmen. Y últimamente llevamos ya tres festivales de la montaña, de la guitarra. Nosotros nos levantábamos a las 5, 4 de la mañana y el radio con la música popular fuerte, a moler las arepas, a prender el jogón de leña y a hacer todas esas cosas que son muy cotidianas en la vida rural y que con eso nos sentimos identificados. Y el trabajo que hace Lucería es eso, identificarse con esa tradición campesina, con esa ruralidad que no se pierda, que a pesar de que hemos estado permeados por otras culturas, por otro tipo de géneros musicales, ella sigue cultivando. En ese momento hay un grupito de niños que ya vienen componiendo sus canciones, que ya están comenzando a tocar la guitarra y han comenzado a participar en espacios. Y yo digo, wow, ese es un trabajo muy bonito que ya viene haciendo. Solida, las personas que la acompañan a usted en escena, hacen parte de su familia. ¿Cómo es esa compañía y ese apoyo? Sí, tenemos un grupo muy especial que es de mi hermano, mi hijo, que lo pusimos tradición melcocheña. Sí, obvio que siento mucho orgullo de trabajar con mi familia porque siento mucho apoyo de ellos y además que ellos son menores que yo, mi hermano es menor y ya mi hijo, me siento muy orgullosa de que ellos estén siguiendo mis tradiciones. Yo he tratado siempre de seguirla a donde vaya. A veces obviamente las cosas se pueden complicar porque uno lleva su vida laboral, su vida familiar, su vida personal, pero siempre he tratado de estar al lado de ella. Ella lo puede decir que hay una parranda y yo puedo asistir, vamos para eso, apoyarla al máximo porque yo sé que eso a ella le da mucha más fortaleza de la que tiene. Cuando yo estoy frente a un papel en blanco, más que un bloqueo, más que una inhabilidad o un miedo por efectuar un trabajo, siento mucha ansiedad. Es un montón de ideas que simplemente fluyen y surgen. Todo el tiempo desde pequeño me concentraba mucho en mirar a las otras personas, en mirar la naturaleza, en mirarme a mí mismo, mirar mis manos. Me podía quedar mucho tiempo mirando las manos, las huellas, las hormigas. Entonces, yo creo que es como una configuración, una característica de mi personalidad, que simplemente nací así y que fui desarrollando como esa capacidad de observar. Sebas, cuéntame cómo ves tus primeros trabajos a diferencia de los que has logrado hacer ahora. O sea, cómo ha sido como que toda esa evolución. Pues sí se nota mucho. Cuando uno ve esos trabajos y ahora ya que conoce un poquito, le ve muchas imperfecciones, pero sigue viendo como ese bichito del arte que picó desde que uno estaba muy pequeño. La evolución ha sido supremamente importante desde que tengo a alguien que me esté enseñando. El objetivo es que se le presenten la misma oportunidad a muchas personas en este pueblo tan pequeño. Y si uno que no tuvo tantas oportunidades educativas está ahora viviendo del arte, ellos tienen que llegar mucho más lejos que uno. El arte llegó a la vida de Sebastián para quedarse y transformarla en proyecto y ejemplo de vida para otros. Por eso hoy, no duda en compartir sus conocimientos con sus coterráneos. La iniciativa de realizar labores docentes en la Casa de la Cultura fue iniciativa del alcalde de turno. Él fue el que, según las capacidades que yo tengo, vio como un posible candidato y me ofreció la oportunidad de dictar clases. Sebastián, su trabajo desde la parte como docente está muy capacitado. Y creo que tiene algo que se debería de trabajar siempre en cada uno de los procesos artísticos, que es la paciencia. Porque digamos que todas las personas somos diferentes. Y al momento de realizar una actividad, no todos tenemos, digamos, esa disciplina o ese buen comportamiento que se necesita. Tiene la paciencia para guiarlos. Se acerca el final de estas historias. ¿Pero qué anhelos guardan estos dos artistas? No se despeguen para averiguarlo. Cantos que conectan con el público. Sonidos populares y tradicionales que rescatan la memoria de un pueblo. Eso es lo que logra esta mujer con su trabajo. Al llegar a un escenario, obvio que todo el mundo sentimos nervios. Pero yo siento nervios es con energía, con ganas de llegar. Y yo sé que el público me va a animar y me van a ayudar a quitar esos nervios. Y ya después de estar ahí, ya no me olvido de todo. Yo ya sé es que me entro en la música y en mi guitarra y es a cantar que vamos. Y la gente, obvio, el aplauso del público y gritándome, llamándome. Muchos pidiéndome canciones de las que yo ya tengo, pues, propias. Entonces eso me da una alegría enorme. A veces duda de sus capacidades porque uno puede ver artistas que son reconocidos. Y yo puedo asegurar de que mi mamá lo hace mucho mejor, mucho mejor. Entonces la idea es estar ahí apoyándola para que ella misma crea en su talento y explote ese potencial que tiene. Lo que todos anhelamos, lógicamente, pues, tener una agrupación muy bien reconocida, que sus canciones sean bien reconocidas. Que ella, por lo menos, pueda vivir de la música. Así la veo yo. Y obviamente que nunca le falte esa alegría que la caracteriza. Y en este mundo artístico, en este proyecto de vida, ¿qué sueños quisiera que se le hicieran realidad? El mayor sueño sería poder grabar mis canciones y ser reconocidas ante un público famoso y poder llegar a lo alto de muchos artistas. A la cima, a la cima, a la cima y, bueno, o al menos, pues, que una persona así reconocida como Arely Senado o Johnny Rivera lo logren escuchar a uno siquiera una media cancioncita así. Hola, soy Arely Senado, la reina de la música popular, y quiero mandarle un saludo muy especial a una mujer muy talentosa, a Lucélida Martínez, en Carmen de Viboral, una mujer que canta hermoso, que quiere salir adelante. Así que le mando un abrazo muy especial y te invito, Lucélida, a luchar por tus sueños, a seguir adelante. Dios te bendiga. ¡Ay, qué se ha dicho! ¿Quién hizo esto? ¡Wow! ¡Ay, qué belleza! La historia de Lucélida es muestra de que los sueños con perseverancia y amor se cumplen. Su trabajo, cargado de la cotidianidad del campo y la alegría de su gente, son la mezcla perfecta para una buena pieza musical. Así que no me queda más que recomendarles que la sigan y apoyen su talento. El manejo del color, las temáticas tradicionales y la iconicidad que maneja en sus piezas, son sin duda las grandes fortalezas del trabajo de este artista sopetranero. El arte en mi vida significa una oportunidad de ver las cosas desde un punto de vista que no todo el mundo está acostumbrado a ver. Entonces, el arte para mí es una oportunidad de ser diferente, de apoyar unas ideas, de aportar unas ideas diferentes, de realizar unos trabajos que generen en la gente como un impacto reflexivo. Yo le recomendaría el trabajo de Sebastián a todas las personas que nos están viendo porque su trabajo es impecable, es un excelente artista, puede trabajar cualquiera una de las técnicas de artes plásticas. Sus obras son extremadamente hermosas, tienen demasiado detalle, también se entrega a la imaginación. Cuéntame, ¿cuáles son tus sueños, hermano? ¿Qué quisieras lograr con todo tu trabajo? A mí sí me gustaría de pronto, después de que pula toda la técnica, de que me sienta más capaz, salir a trabajar al extranjero, uno irse a vivir unas temporadas en España, en Francia, en otros países, pero siempre venir como a terminar mi carrera aquí y a disfrutar, como me lo he disfrutado en estos momentos a sopetran. O sea, saborearte el éxito, pero en tu tierra, de alguna manera. En mi tierra, donde salí y donde me vieron nacer y crecer. No quiero llegar a viejo y sentir que no aproveché como esas cualidades que tenía por estar haciendo una única cosa. Me gusta es como tratar de pulir lo más que pueda la mayor cantidad de medios o de técnicas posibles. Sus obras icónicas que hablan del folclor y los matices representativos de nuestro país son de gran calidad. Por eso, si ustedes quieren llenar de color alguno de sus espacios, yo les recomiendo que lo hagan con alguna de las obras de este artista de sopetran. Hasta aquí mis recomendados de hoy, y espero que como yo, ustedes hayan quedado enamorados de su talento. Yo seguiré recorriendo este territorio con la ilusión de continuar descubriendo personajes maravillosos y, por supuesto, hacerlo con su compañera. ¡Suscríbete al canal!